Al menos personalmente sí la conocí hace muchos años, me consta que ha sido una persona muy trabajadora, primero que nada a nivel familiar, una jefa de hogar también, no solamente para lo interno, en su núcleo familiar, sino también con su hijo, con su madre, con su padre, ha sido una persona muy servicial con la comunidad en general, conozco muchas personas de acá, de Pérez Celedón, que también la han conocido como una persona sumamente trabajadora, siempre se le veía en diferentes actividades, no solamente con sus actividades de fiesta, sino también apoyando a su papá en la venta de ceviches, en otras cuestiones, y siempre fue muy trabajadora. Así recuerdan a Angélica Fallas, la joven que fue asesinada en apariencia por su compañero sentimental en Villanueva de Pedregoso, en Pérez Celedón. Este caso de femicidio, sumado al registrado en Palmar Norte de Osa, motivó a un grupo de mujeres del Valle del General a organizar la marcha, ni una menos, para el próximo jueves primero de noviembre en el parque de la ciudad. Vamos a llegar al parque a las 6 de la tarde, se va a dar una serie de charlas por parte de psicología, de psiquiatría, de personas activistas con el movimiento, vamos a tener música, y al finalizar vamos a hacer una caminata alrededor del parque con velas, se le está pidiendo a las personas que nos acompañen llegar con camisetas blancas o moradas, ese día se van a repartir lacitos para que se sientan identificados con el movimiento. Con esta actividad, también se busca concientizar sobre un tema que causa preocupación a nivel nacional. De contar de concientizar, sabemos que es una cuestión que no solamente le ha pasado a ella, se da en la mayoría de los hogares costarricenses, y pues como decía Cindy, la intención es hacerle ver a las mujeres que eventualmente estamos pasando por una situación similar, que no estamos solas, que tenemos que buscar ayuda, que existen personas con la intención de ayudar y colaborar de alguna manera, y de guiarlas en esa lucha que están viviendo. También es para sensibilizar, para las mujeres que están pasando por una situación de riesgo, este día se den cuenta de los signos de alarma que tienen que notar, se den cuenta que no están solas, que hay un grupo de mujeres tratando de hacer tribu, es lo más importante, que las mujeres se sientan en tribu, se sientan acompañadas, que se logren empoderar, que se les quite el miedo y puedan romper el silencio. También piden denunciar la violencia doméstica al 911.